Recuerden ustedes que van Juventud con Sudamérica y Rampla con Racing. 18 minutos vamos a tener esta expulsión que es muy importante en el partido, es muy temprano, ¿no? Bien decretada por Falce, las faltas de Toranza va a pelear con Dantas, los dos van con toda la pelota, pero creo que de una manera complicada, ¿no? Por parte del jugador de Juventud, con fuerza desmedida, está bien la decisión por parte del árbitro y eso lo condicionó un poquito, no en los minutos posteriores, porque Juventud seguió jugando bien en el arranque, jugó mejor el equipo de PUD y después, pero se fue complicando. Ya esto se da a dar en el segundo tiempo. Payares va a tener esta jugada, todo con la pierna derecha dentro del área, parece hasta complicarse con ese último toque, sin embargo se las ingenia para pasarla atrás y Paiva llega con todo, hay una muy buena intervención de Bufa, ¿eh? El arquero es el que toca la pelota y después pega de horizontal, si no era gol del número 8. Pero este toque, cara externa del pie derecho, bravísimo, llega entre 4 jugadores de Juventud de las Piedras, viene en carrera con todo, Paiva y se encuentra con el arquero, la pelota que va al medio del arco, por eso le da tiempo al arquero de estirar su brazo derecho y pegar el horizontal. Enseguida, después, lo va a tener Juventud con una jugada que también pega en el palo. Va a ser por parte de Álvarez, que bien se la baja Fabre, que lento retrocedió Rampla, nadie advirtió ese pase al medio y cuando se dieron cuenta será tardísimo. Miren, la pasa al medio del 15 y ahí reaccionan, incluyendo el arquero, que sale, trata de evitar el gol, lo ahoga, pero de todos modos logra sacar el cabezazo, fue un tema de centímetros, se dieron las jugadas casi inmediatamente, una detrás de la otra. Y fue la última, Juventud, después le costó muchísimo llegar. Y a 4 del final, centro de la derecha de Paiva, no pudo llegar tras antes que venía a estar aclambrado, la jugada de Juventud, que se hace mucho, Payares, para poner el partido 1 a 0 y el triunfo pica piedra. Bien, el gol del número 18, el próximo jueves los playoff, recuerden ustedes, Juventud con Sudamérica y Rampla con Racing. Gracias, chau, hasta la próxima.